Hoy es el Día Mundial de los Océanos y venimos tratando este tema desde el programa anterior. Vamos a continuar, pero hoy se lo lleva los animales, el editorial. Cuidado, no dicho en forma despectiva, les recuerdo y me recuerdo que venimos del reino animal y los que no negamos las teorías de la evolución, hay gente que todavía la niega, sabemos que el Homo sapiens viene de algún simio y que alguna vez muchos mamíferos son emparentados allá lejos y hace tiempo con los reptiles, aquello del cerebro reptiliano. Vaya a saber cómo llegamos a ser lo que somos hoy, pero lo cierto es que con el paso del tiempo nos hemos transformado en amos del mundo por sobre el resto de las especies. Y es así que somos los grandes depredadores del planeta y más peligrosos para la diversidad que el asteroide que impactó con la Tierra hace millones de años. A diario desaparecen especies animales que ni siquiera se llegaron a estudiar o a conocer. Ya casi no hay animales de gran porte en estado salvaje y muchos de ellos están destinados a ser personajes de ficción en algún cuento, pero ya no transitan por las sabanas ni se encuentran en la jungla. Se pierde a diario, reitero, riqueza animal y vegetal. Lo que sí existe es una gran población de animales domesticados como mascotas o para nuestro sustento diario. Por eso este comienzo de programa está dedicado a algunas especies que a pesar de los infortunios siguen peleando por sobrevivir. Acaban de nacer dos yaguaretés en misiones. También está viva y se ha viralizado la imagen de un orangután en Tailandia haciendo frente a una máquina topadora para defender su bosque. Además está dedicado a aquellos como Pelusa, el ejemplar de elefante que acaba de morir en el zoológico de La Plata tras medio siglo de cautiverio. Ese es otro tema. Nos lleva al maltrato animal. Hay muchos humanos que luchan por preservar la naturaleza, las especies, los océanos, la diversidad biológica. También el reconocimiento es para ellos. Es una batalla que dan a diario para que en este planeta se siga defendiendo la alegría.